En la discoteca de la zona 12 de Octubre del Alto se encontró varios envases con somníferos. Efectivos de la Intendencia Municipal tras un operativo en la discoteca denominada Chuquiago en la zona 12 de Octubre en el Alto lograron encontrar somníferos en varios envases que eran utilizados por las denominadas pildoritas. Sustancias químicas que estamos mandando a su estudio en el laboratorio para determinar qué efectos y causas producen el organismo de la persona ya que hemos encontrado en una cantidad considerable. Según el Intendente Municipal, las pildoritas después de vaciar el líquido en las bebidas de sus víctimas estas quedaban totalmente dormidas para luego robarles todos sus objetos de valor. Las sustancias químicas son utilizadas como somníferos que son diluidas en las bebidas de las personas que asisten a este tipo de actividades. En este hecho, ninguna persona fue arrestada.